También quiero pedirles que si existe alguna comunidad nueva, que me haga un favor de informarme, ya que la base de datos del tribunal necesita actualizarse con todas las comunidades existentes. Entonces, sí, eso sí les suplicaría muy importante y aquí al libre sitio sigue como siempre en un centro de votación. No hay ningún cambio y si todas las personas no quieren ir a votar a Patsumbo, entonces que actualicen sus datos para que puedan votar aquí en la tierra de sitio todos ustedes, requerir que aquí es la sede central de este centro de votación. No sé si tienen alguna otra duda. Señores, buenas tardes. Pues, dijéramos que nos hablaran un poquito de la información relacionada. Pareciera que es una pregunta tonta, pero yo creo que es muy importante para que los alcaldes auxiliares que tienen la comunicación directamente con la comunidad. La idea fundamental acá es que ustedes transmitan la información. Yo veo que algunos están tomando nota. Eso es importante. Lo que queremos acá es que ustedes tengan la información y luego ustedes, como el brazo derecho del alcalde o de la municipalidad, ustedes transmitan la información con los vecinos de cada comunidad. Y la pregunta es, aquella persona que tramitó su DPI, que ya es un diense, ¿es necesario que vaya allá con usted entonces para que se actualice? Sí, es necesario, porque recuerden que antes todos estábamos, nuestro documento era C3, que era la diversidad. Ahora tenemos un número de UI, que según el DPI, entonces hay que actualizarles a ese nuevo número de documento que ustedes tienen. Eso es muy importante, porque la próxima elección, si no están actualizados, la verdad no sé qué finirán van a tomar las autoridades del tribunal y en qué forma les traerán a los diputados.